Bienvenido o bienvenida a la meditación 18 de La La Land. Ayer exploramos la sensación de estar dentro de la cabeza y hoy vamos a comenzar la meditación desde ahí. Así que colócate en una postura de meditación y vamos a comenzar con los ojos abiertos de momento. Observa el espacio que tienes enfrente y realmente no importa a lo que estés mirando. Puedes estar mirando a un escritorio, a la ventana. Puedes mirar al suelo que está bajo tus pies. Y con lo que sea que estés viendo, date cuenta de que lo que realmente ves es un campo de color y luz. Puedes mirar al suelo y sombra. Y es cierto que los objetos que ves están definidos en su separación por conceptos. Mira a ver si puedes relajar tu categorización de cada objeto. Y solo mira al indiferenciado campo de color y luz. Tal y como hacías para desvanecer la sensación de separación en tu cuerpo, dejando atrás la forma de tus manos, mientras que te centrabas más y más en las sensaciones de cosquilleo o de temperatura. Haz lo mismo con este campo visual. En lugar de ver los objetos separados en él, míralo como una superficie de luz y sombra coloreada. Y en vez de mover tus ojos por el espacio, manténlos fijos y miras todo a la vez con una visión ampliada. Es como si fueras un espejo reflejando esta escena unificada de color y de luz. Y ahora, mientras miras a este campo visual, descansa siendo el espacio en el que todas las otras sensaciones aparecen también. date cuenta de que tu cabeza no está apareciendo en el espacio. Es como si hubiera una esfera unificada en la que todas las percepciones están apareciendo. A lo mejor aún sientes que tienes una cabeza y a lo mejor sientes las sensaciones de tu cara o de tus ojos. Pero esas también son sensaciones que están apareciendo en el mismo contexto. Deja que tu mente se amplíe al máximo posible y reconoce que tú eres la condición primordial subjetiva en la que cualquier cosa que pueda ser notada o percibida aparece y es notada. Tómate un momento para sentir cualquier tensión entre ti. Y mira a ver si puedes relajarla. Y mira a ver si puedes relajarla deliberadamente. A lo mejor quieres tomar unas cuantas respiraciones profundas y puedes dirigir tu respiración hacia esa zona concreta, relajando lo que sientas tenso. Y si queda algo que no puedes relajar, solo date cuenta y acógelo con tu atención. Gracias. 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 Y en el último minuto de la sesión, cierra los ojos y presta una atención muy precisa a la respiración. Mira a ver si puedes quedarte con tu respiración de manera continuada. Gracias. 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 Una vez más. Gracias. Palabra los ojos y presta otra vez nos 120 metros. el tiempo y por dedicarlo a esta práctica. Creo que ya vas viendo que hacer esto, aunque solo sea por unos minutos al día, marca una profunda diferencia. Al final, todo lo que vives lo vives a través de tu mente y es tu mente la que experimenta en cada momento todo. No es que el mundo no exista, pero cada encuentro que tú tienes con el mundo y con otra gente pasa por tu mente. Y que esta sea una mente consciente depende solo de ti. La mente consciente es la que se da cuenta y la que tiene las cosas claras respecto a cómo se vive intrínsecamente. Se da cuenta también de la capacidad que tiene de distorsionar o de perturbar momentos reaccionando impulsivamente o juzgando o pensando de manera incesante. Y sabe que esa capacidad es potencialmente transformable. Al hacerte consciente adquieres la capacidad de elegir cómo reaccionar, cómo juzgar y en qué pensar y de qué manera. Así que nos vemos mañana para seguir entrenando la capacidad mental en La La Land.